saludos mi gente señores las votaciones para el salón de la fama de cooperstown shilling bones y clemens a menos de 5% de la inmortalización de cooperstown muy pero muy interesante y muy caliente que van las votaciones así es señores les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube compartir nuestros vídeos activar la campana de notificaciones y pues también seguirnos en instagram como arroba mlb deportes ya entrando con los detalles luego de 57 boletas relevadas reveladas perdón a continuación de le mostraremos a los votaciones para el salón de la fama de los 2021 de las grandes ligas con 57 boletas reveladas como hemos dicho anteriormente core shilling barry bones y royal clemens encabenzan la lista para regresar para ingresar mejor dicho al salón de la fama de las grandes ligas en cooperstown siendo hasta ahora los que mayor porcentaje tienen para ser inmortalizados así es pues en las votaciones estos es tres jugadores de grandes ligas apuntaban a ser exaltados y ser candidatos es fuerte y ya en otras ocasiones y tras las 57 reveladas boletas están a sólo un pasito de ser inmortalizado para el salón de la fama de cooperstown así van las votaciones para el salón de la fama así en a continuación les señalamos y son bueno core shilling barry bones y royal clemens que tienen 70.2 por ciento recuerden ustedes o les recuerdo si es que alguien no lo sabe cosa que dudo porque aquí todo el mundo conoce de este tema que para ingresar al salón de la fama tiene que tener un 75 por ciento de las votaciones entonces como hemos dicho anteriormente estos tres jugadores tienen cada uno de ellos tienen 70.2 por ciento o sea que le falta menos de el 5 por ciento para ingresar al salón de la fama para ser elegido ya en los siguientes escalones están scott rolling con 56.1 por ciento de todo el helton 50.9 por ciento bisquel con 43.9 wadner juan 40 bill wadner con 43.9 man y ep manos ramírez con 42.1 sheffield con 40 40.4 jones con 40 35.5 sosa sammy sosa 26.3 andy petty 19.3 a breu bobby abreu 17.5 ken con 3 15.8 hunter tory hunter 7.0 burly 5.3 huxon 3.5 y ramírez aramis con 1.8 por ciento pues de las de esas 57 boletas en las votaciones para el salón de la fama de cooper sound ha sido un total de 52 las publicadas y otras 5 de manera anónima no verificada siendo este hasta ahora el el camino para esos ex peloteros de grandes ligas que buscan una inmortalidad en el museo del béisbol de las grandes ligas ubicado en cooper sound es bueno recordar es bueno recordar que para lograr ser exaltado les repetimos para el salón de la fama de cooper sound se necesita un 75 por ciento de las votaciones y para mantenerse en la carrera de las boletas tiene que alcanzar por lo menos un 5 por ciento siendo hasta ahora con shilling barry bong y roger clemens los más cercanos a ser inmortalizados restándoles como hemos dicho anteriormente exactamente 4.8 por ciento para poder ser ingresado por lo que entendemos que pues ellos lo van a lograr de una manera relativamente fácil así es que nada señores gracias por estar con nosotros que bueno que bueno que al final barry bong roger clemens y pues carl shilling aparentemente ya es casi un hecho que van a ser miembros del salón de la fama así esperamos que también otros jugadores puedan lograrlo gracias señores por estar con nosotros reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes